Este viernes fueron premiados y los ganadores del tercer concurso estatal de artesanías penitenciarias 2019 en las categorías tejido, bordados, madera, manualidades, talabartería y cuerno, certamen en el que participaron 112 internos de las 16 cárceles distritales y de los centros penitenciarios social femenil y varonil, tanto de Cieneguillas como de Fresnillo. Es una importancia porque reúne una serie de dependencias que estamos preocupadas en encargo del señor gobernador, el contador Alejandro Tello, de poder tener un programa de reinserción de los PPL, de las personas privadas de su libertad, y que ya es el tercer año que estamos a bien aquí creando este concurso de artesanías para los centros penitenciarios, una propuesta de la Secretaría de Seguridad y que nos hemos ido sumando diversas dependencias. La subsecretaria de Desarrollo Artesanal, Rosa Elvira Campos, puntualizó que a través de este tipo de actividades se destaca el talento de quienes están recluidos en un centro penitenciario, se fomentan actividades para su reinserción, se logra que su trabajo sea retribuido y les permite aportar económicamente a sus familias. En estos centros ellos pueden recapacitar para esta segunda oportunidad que la vida les acaba de dar. Y estos programas realmente es para eso, para brindarles un oficio en el cual ellos puedan tener un ingreso, ya sea dentro que estamos buscando la forma que hay, agradecerles siempre a la Secretaría de Seguridad que están buscando la forma de vender lo que ellos producen, no necesariamente las artesanías, sino que siempre están en búsqueda de estar buscando esos espacios para venta, pero que también tengan un oficio cuando salen que les permita incorporarse nuevamente a la vida de afuera. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.